¡Hola! Estoy en mi ofi y adivinen quién me vino a acompañar hoy Estos monos de cera cuidan mis espaldas O vigilan mis movimientos, no sé Pero están horribles, ¿verdad? Me dan miedo Mira, mira, mira Y ahora Vienen y meten a estos cabrones aquí Díganme si esto es justo A eso súmenle a este otro personaje, ¿verdad? Que, bueno, no da miedo, pero Ya que, da lástima, ¿no? Ah, no es cierto, no es cierto ¿Quién les da más miedo, este? ¿O estos? ¡Adi! ¡Sí, sálvame! Alguien que me venga a hacer compañía porque no está ahí, está Les voy a enseñar así, más chulos, a ver Hola, Miguel ¿Les gusta? Si se mueve me avisan para salir corriendo Esta es la cabrona que, neta, está ahí un feo Sí, la neta, sí Yuri ¿Cuándo vienes a verme? ¿Qué? Sí están bien curados, ¿verdad? No, ya no los vamos a ver porque, neta, están muy gachos Pero me la enviando a la moneda ¡Gracias!